hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos a su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de la promesa salarial que ha hecho antonio e carri de llegar a ganar las elecciones presidenciales del 2024 si usted ya vio mi vídeo donde hablo de la trampa que fue descubierta de zapatero para las elecciones del 2024 debes tener bien claro quién es antonio e carri si no lo tienes claro todavía pues bueno antonio e carri es el hijo del embajador nombrado por guaidó juan guaidó por el gobierno intestino del señor antonio e carri padre entonces este antonio e carri jr es el hijo de antonio e carri quien fue embajador del gobierno intestino en españa fue nombrado por juan guaidó resulta que antonio e carri hijo es un candidato que es el dueño de una fundación que se llama fundación lápiz y está allí metido tratando de hacer vida pública hacer vida política planteándose como una nueva solución para entrar a la política venezolana para moverse dentro de la política venezolana con el propósito de ser presidente de venezuela y plantearse como una nueva opción bueno pero dentro de ese sistema político que le está planteando pues él está buscando ganar aliados y en esa búsqueda de aliados ha prometido mejorar la calidad de vida de todos los docentes del país préstenle mucha atención a lo que les voy a compartir y ya volvemos hay transporte para los maestros tú sabes lo que tiene que pagar un maestro en transporte para poderse desplazar dígame los maestros rurales mira yo quiero mandarles desde aquí porque además a mí me parece que es ridículo y además falta de respeto yo decir desde aquí mes mi solidaridad con los maestros no no es que no puede ser solidaridad con los maestros venezolanos es acción al lado de los maestros venezolanos porque no se trata de cualquier protesta y eso no se trata de que simplemente un partido utilice o se vaya y se metan ahí a figurar y a transmitir a hacer ese selfie en una marcha de maestros la marcha de maestros debe ser de los maestros y está bien pero tenemos que ser algo más que solidario tenemos que ser protagonistas también de una profunda reforma educativa que es lo que le hace falta a este país el problema de venezuela hoy es la educación y los maestros es la punta del iceberg la punta del lápiz de un problema grave que está afectando a la familia y a la nación venezolana que los maestros hoy no tengan seguridad social no muere un maestro aquí no hay como como llevar un maestro al cementerio aquí no hay como rezarle en una misa esto es un problema gravísimo lo que tenemos alrededor del maestro venezolano maestro deprimido se le robaron la seguridad social con la depreciación del bolívar y con la devaluación y con la liquidación de la moneda ahora también para completar tenemos entonces activa bloqueados los los activos de venezuela en el exterior entonces tampoco hay con qué respaldar nada entonces al final el maestro es la gran víctima de la caída del petroestado y la gran caída de la irresponsabilidad de la clase política venezolana mira carlos aquí hay que dejar la hipocresía con relación a los maestros yo veo una cantidad de políticos hablando y criticando sobre la situación de los maestros pero pasaron y manejaron cuentas de venezuela en el exterior donde están los bonos para los docentes que nunca llegaron usted está manejando plata también y el que el gobierno 23 años de desprecio al gobierno al al maestro venezolano vale eso es una verdad es que vienen a decir no cuáles son las mejores laborales del maestro ayer les dieron un bono por cierto 580 bolívares a cada maestro pero es que eso es irrisorio porque es que mira esto es un problema grande miren los problemas grandes es que es que déjame decirte algo yo estoy aquí sentado como candidato a la presidencia de la república y yo me tomo en serio mi papel es decir que haría yo siendo presidente de venezuela lo ha dicho 2500 dólares antes de que finalice mi objetivo es que los maestros venezolanos ganen 2500 dólares mensuales pero ahora pero para eso tenemos que hacer reformas profundas en el estado venezolano y tiene que haber un presidente que le ponga prioridad uno a la educación porque si tú no le pones prioridad a la educación en el presupuesto te quedan de último otra vez entonces a ti acuerdas los maestros cuando te están protestando y tienes que pagarle un bono pero resulta ser que pagan un bono porque ya pasó este año fíjate lo que pasa cuando a un problema grande se le resuelve con cosas pequeñas este año los maestros protestaron por el bono vacacional y qué pasó a bueno hay una victoria le pagaron el bono y cuánto gana el maestro después el bono menos fíjate el problema cuando tú quieres resolver un problema grande con una pequeña solución el problema de los maestros venezolanos no se resuelve con un problema de un bono en bolívares sino con una reforma profunda de la carrera docente con un replanteamiento total del modelo educativo de venezuela y con un relanzamiento de la carrera del docente en venezuela que es lo que nosotros queremos plantear el día miércoles nosotros vamos a dar una rueda de prensa con un anuncio al país de cómo debemos de resolver y atender ya porque no voy a decir al país que esperen hasta el 2024 sino cómo debemos resolver ya cuanto antes es el problema de los maestros bien cómo le parece ese es el ofrecimiento que hizo antonio e carri candidato entre comillas opositor a las elecciones presidenciales a celebrarse en el 2024 candidato de zapatero candidato que está recibiendo ingresos está recibiendo apoyo logístico y está recibiendo asesoría tiene asesores desde rodríguez zapatero instalados detrás de él asesores de imágenes asesores para diferentes cosas guionistas para las lo que es eventos públicos todo lo que incluye la parte de representación e imágenes ok entonces este personaje antonio e carri que se identificó por ser hijo de el embajador de guaidó en españa y se presentó como y se presenta como un opositor es un personaje que está trabajando para nicolás maduro pero aún así él sale y trata de ganarse al gremio uno de los gremios más importantes del país o como lo es el gremio de la educación y trae una propuesta de que si él llega a sentarse en la silla de miraflores van a ver dice que él hará que todos los docentes en venezuela ganen como en finlandia 2.500 dólares mensuales claro que dijo que era importante hacer una reforma económica y un modelo pero obviamente ese enfoque que él le está dando esa claridad que le está dando es para llamar la atención hay que tenerlo muy pero muy claro hay que tener eso entre ceja y ceja porque todas estas palabras y esos ofrecimientos pues obviamente hacen estallar en la mentalidad de muchos docentes en que oye si tan bonito que se escucha hay un presidente que quiere ponerle la mano a la educación y ama a los educadores y nos van a hacer sentir como en finlandia nos van a dar prioridad número uno no esto es otro político disfrazado vuelvo y repito el simple hecho de saber que él y su papá trabajaron para juan guaidó y que hoy en día hoy en día salen y y que hoy en día vienen y dicen que no que yo vengo a tumbar a maduro yo vengo a plantear algo diferente no señores y señores este es el mismo cuento la misma vaina el mismo disfraz el mismo caprilismo el mismo guaidó ismo la misma vaina la misma parafernalia a la que nos tienen sometido estos opositores yo te pregunto tú le piensas dar el voto a este personaje porque te podría pagar 2.500 dólares yo te pregunto querido colega que piensas tú tú crees que una persona un presidente después que esté instalado si no le da la gana de pagar los 2.500 dólares algo lo va a obligar lo digo porque algunos que dicen no yo sí me importa yo 2.500 dólares uy pero claro yo creo que un presidente no necesita hacer ningún tipo de reforma económica en un país donde la economía esté funcionando a media máquina medianamente a media máquina es fácil darle un salario justo a todos los docentes pero lamentablemente estamos en un país corrupto donde la mejor profesión en venezuela para ganar mucho dinero es convertirse en político porque el político sabe que él no va por un millón de dólares sino que ellos son de los que se lanzan por 300 500 600 millones de dólares lo hemos visto hasta ahora o todavía no nos hemos dado cuenta de eso un político no se va a robar un millón él se va por cientos de millones de dólares y entonces decimos que cuando va a cambiar venezuela cuando perfecto bueno señoras y señores hasta aquí la información dime qué piensas tú le darías el voto a este otro alacrán disfrazado que trabaja para zapatero que trabaja para maduro y que viene a ofrecer 2500 dólares a todos los docentes que harías quiero leerte así que déjame tu comentario y si me quieres apoyar un poquito más comparte este vídeo en todas tus redes sociales para ver a cuántas personas llegamos y quién y cuántos opinan de que si le darían el voto a este personaje por 2500 dólares quien quita bueno eso es lo que quiero saber regálame un like y como siempre un abrazo rompe costillas y te recuerdo que si quieres ganar dinero desde tu casa ve a la descripción de este vídeo y vas a encontrar dos enlaces así que dale clic a los enlaces uno es por si estás en venezuela cubo nicaragua que el que comienza con bitcoins punto y el otro es el que es autodidactasmillonarios.com si es y está afuera de venezuela cubo nicaragua perfecto te espero bendiciones a todas y todos